Hola Blenderheads, bienvenidos a este video donde vamos a estar viendo transparencias en EV Transparencias y refracción o alguna cosa parecida En este caso voy a usar este modelito donde tenemos un degradado que va de negro a blanco en todos los ejemplos Y podemos ver que tenemos distintas formas de transparencia u opacidad dentro de nuestra mitad del modelo Acá tenemos dos materiales distintas, ya lo vamos a estar viendo mejor Cortemos alphablend, alphaclip, alphahashed y refracción Estas son más o menos las distintas formas que tenemos de tener en EV Algo que, la palabra no se si es transparente porque refracción no entra dentro de lo transparentish Pero estas son las formas que tenemos que ver a través de algún objeto dentro del motor EV Para configurar estas propiedades lo que tenemos que hacer es ir a nuestro material Cosa que, acá voy a hacer un pequeño paréntesis porque es importante que se entienda esto Porque si no se van a quedar con una cara de que está pasando acá, como yo Cuando lo estuve preparando Así que tenemos un monito Entonces vamos a ir a material El material tiene varias pestañas diferentes Tenemos preview Que no se si alguien lo usa Pero está ahí Surface, que es donde seleccionamos el material El shader que vamos a asignar Puede ser bien de surface O puede ser desde un shader editor Que vendría a ser básicamente lo mismo Ahora vamos a estar viendo bien esta editor de nodos Porque es en general donde va a hacer mayor trabajo Así que tienen que conocerlo un poco Volume Que es cuando un material tiene volumen Pero no tiene Digamos superficie Pero si usa un shader de volume Para darle un efecto volumétrico a esto Si se puede ver ahí que EV lo representa un cuadrado Es ahí que se representa bien la forma Pero limitaciones del motor No viene al caso Viewport display Me estoy saltando settings Y Porque en settings vamos a hacer la mayoría de trabajo Lo vamos a ver ahora cuando pasemos a Esta parte posterior Pero viewport display Viewport display me quiero detener un segundo acá Bueno un segundo Vamos a hacer 3, 4 minutos de esto Porque viewport display tiene algo interesante Viewport display Afecta el color No del objeto en modo material preview Como está acá Y no en modo render Como sería esto que está acá Sino que lo afecta en el modo sólido En modo sólido Otra forma de conocer el nombre es workbench El modo sólido usa un motor de render Que se llama workbench Si yo pongo el modo del viewport en render Si yo pongo el modo del viewport en render Si, perdón, render Y me voy a las opciones de escena Y cambio el motor de render De EV A workbench Podemos ver que tenemos Básicamente lo mismo que el viewport Con la diferencia Que se le aplican efectos de color management Se le aplicarían Si tuviera Por ejemplo Algo como ¿Cómo se llama esto? ¡Ah! Esto que dibujamos Gris pencil Gris pencil Gris pencil Gris pencil tiene efectos De render Como glows Desenfoques y demás Se verían acá Que no se verían En el modo sólido Porque acá está renderizando Otro proceso distinto Y demás Entonces workbench Como digo Es un motor de render Que podemos configurar Para sacar render Diferentes o independientes De lo que sería nuestro viewport Nuestro viewport Podemos tener cada viewport Cada editor Con una variedad De parámetros diferentes Entonces Esta opción Que está acá en nuestro material Que dice Viewport display En realidad Está ligeramente mal nombrada Debería ser algo así como Edit source Esto también está un poco Fuera de coso Debería ser algo como Workbench Display Si esto de viewport Está como No puedo poner en comillas Así que Vamos a ponerle ahí Ahí está Entonces esto es más Estas opciones De viewport display Es más para El motor workbench Y acá viene Lo interesante de esto Me tomé todo este rato Para explicarles esto Por lo siguiente En modo color Cuando ponemos El viewport La vista sólida En modo material O el render Que levante el modo material En modo material Si tendríamos que configurarlo acá En opciones de render Que levante el material Nos va a usar Estas opciones Configuramos En El Material Y estas opciones Tienen la posibilidad De darle un tono metálico Que nos hace este efectito Más de contraste Roughness Si queremos No lo vamos a ver tanto ahí Pero lo vamos a ver tanto acá Y la opción Que nos interesa Para este video Después de toda esta vuelta Que me pegué Perdón por eso Pero había que explicar Lo anterior Es que el color Tiene alfa Y si yo bajo el alfa Empezamos a ver transparencia Y vamos a ver Hacia atrás ¿Por qué me tomé todo este tiempo Para explicar esto? Cuando ahora en 30 segundos Empecemos a ver lo de Eevee Vamos a ver limitaciones Y vueltas A Lo que es la transparencia De los distintos modos Alfa Blend Clip Hashed Etcétera Que trabaja muy diferente A cómo trabaja esto En Workbench En Sí En Workbench Ya sea en modo sólido En el viewport O en modo rendered Cuando renderizamos O inclusive Si estamos en modo objeto Pueden ver que el color cambió Pero También tenemos la posibilidad De En visibilidad Perdón En viewport display En objeto Pasa lo mismo que con El viewport display En el material ¿Sí? Estos son dos parámetros Dos viewport displays distintos Tenemos también la posibilidad De configurar esto Nos da mucha flexibilidad A Workbench O sea Tenemos posibilidad de Poner colores Y opacidad por material Por objeto Random Es Es para otro video No voy a entrar en eso El asunto es el siguiente Lo importante Cuando un material Cuando los objetos No tienen opacidad Aparentemente Y no voy a entrar Mucho en detalle técnico Porque no quiero meter la pata Workbench Está trabajando En Lo que es Direct shading Creo que Forward shading Forward shading Que es una forma De representar Los triángulos En pantalla Cuando metemos Un poco de transparencia El viewport ¿Ven que hace Que cambia de golpe? Cuando yo estoy Muy muy cerca De 0.999 En ese momento El viewport cambia A algo que se llama Deferred rendering Shading En una placa de video Moderna No va a tener Ningún problema Excepto que van a ver Que salta un poquito Esto que hace Iploc Pero Es importante Porque les puede pasar Que Con una placa de video Mucho más vieja Que si le soporta Perfectamente bien Entre comillas Pero lento El viewport normal Este cambio De forward A deferred Le genera Algunos artefactos Es para tenerlo en cuenta Si tiene una placa De video vieja No tener transparencia Porque cambia El modo de renderizado De los objetos En pantalla Por más que no haya Diferencia en el fondo Y el resto de los objetos Pueden ver que ahí Ese click Hace una diferencia Hace un cambio En la forma que trabaja El viewport Y como El workbench Trabaja de determinada manera Se rige por otras reglas Se mueve de otra manera Por lo tanto La transparencia La van a ver Diferente La opacidad La van a ver Diferente En workbench Con respecto A lo que vamos A estar viendo Ahora en Ibi Y sin más Y esto explicado Dejamos a workbench El viewport Como un Digamos Motor de render Aparte Porque Si bien está basado En Ibi Tiene otras Otras reglas Para moverse Más que nada Para beneficiarse De mayor velocidad Ibi está hecho Como para estar Ser Responsive Es responder rápido Pero Sacar un render lindo Respondiendo rápido Workbench Está desarrollado Para sacar velocidad Porque es lo que vamos A trabajar todo el día No queremos que se vea Lindo Queremos que sea Rápido Queremos que nos muestre Bien las cosas Y queremos distinguir Lo que estamos haciendo De la forma más rápida posible Porque estamos trabajando ahí No estamos tirando Un render de eso En el cual podemos esperar No sé Dos cuadros por segundo O sea Tenemos que tener Veinticinco A sesenta Cuadros por segundo Entonces workbench Está desarrollado Para eso Entonces Cuando vamos a Ibi Que no es cycles No es workbench Ibi ¿Cómo hacemos Para configurar La transparencia? Bien Nos faltó En la Ventana de render Una pestaña Que era Settings En settings Que la puedan encontrar Obviamente En el apartado De render O en El editar De los materiales Cuando seleccionamos El nodo de shader Vamos a ir a Perdón Cuando seleccionamos El nodo shader No cuando seleccionamos El material Porque podemos tener Varios slots Y cada slot Tiene material diferente Y cada material diferente Tiene sus propias propiedades Entonces vamos a volver con esto Tenemos En Options En el Editor de materiales En el Node Editor Y En Los materiales En el Property Editor Se llama Settings Ah no me llaman Settings O sea es un Despelote de información De cosas No importa En la pestaña Options Van a ver El desplegable Settings En el material Van a ver El desplegable Settings Es exactamente Lo MixMox Y acá vamos a tener Las opciones de Blend Mode Y acá es donde Configuramos El tipo de Opacidad del material Como queremos que el material Trabaje con la transparencia Si yo Agarro Voy a cerrar esto Para poder ver Más Viewport Pero como dije Esto que está acá Settings Es el mismo Settings Que está En el editor de nodos Abajo la pestaña Options Entonces Lo que va a pasar Que es lo siguiente Tenemos superficie Y si yo Agarro El valor De alfa No pasa nada Negro Porque Ivy no sabe Cazar De hecho Si sabe Cazar Estamos diciendo Que el modo De mezcla Sea Opaco ¿Por qué Modo de mezcla? Y acá vamos a pasar A dibujar un poquito Yo tengo Entonces Mi cámara En este momento En este viewport De la izquierda Está por acá Mi vista Aproximadamente Ignoremos lo que pasa ahí Este cubo Está más cerca De la cámara Después está Este bicho de acá Y después está El fondo La forma De renderizar Entre comillas La imagen Esto Se llama rasterizado Y el rasterizado Consta de Hacer Básicamente Dibujar Los objetos Por partes Entonces Primero lo que haría Sería Dibujar solamente El fondo Después quizás Dibujaría solamente Esos Después Dibujaría solamente Esto Y después Lo compondría Toda una imagen Sumándole otras Características De la geometría Que se Procesa Esto lo hace Ya les digo 25 veces Por segundo Cada frame Hace Cada frame 25 veces Por segundo Hace todo Ese proceso De redibujar Todas las mallas En orden Para poder Componerlas Procesarlas Y mostrarlas Entonces Esto se llama Blend Mode Porque lo que va a pasar Es que Los pixeles De este Digamos Layer Se van a aplicar Sobre los layers Anteriores Esto va a tener También un poco De relevancia Más adelante Entonces Esto es la forma En que se mezcla Lo que está adelante Con lo que está atrás Por eso Blend Mode Entonces Si yo le digo Que es opaco Por más que yo le diga Que alfa Este en 0 O en 1 Siempre va a ser opaco Lo va a considerar Como un bloque Sólido Ahora Cuando yo le diga Que cambie El modo de mezcla A otra cosa Va a pasar lo siguiente Va a pasar en clip Que me va a desaparecer Ahora voy a explicar bien Como y por qué Va a pasar en hash Que se va a ver Todo un grano Medio raro Y va a pasar en Alphablend Que Se va a ver Bastante bien De hecho Se va a ver Como En principio Querríamos En principio Así que Para activar La transparencia En Eevee No solo basta No solo basta Con Agregarle Un valor de alfa Para que no sea opaco Sino también En settings Tenemos que decirle Que clase de mezcla Queremos que tenga Esa transparencia Con respecto Al resto De los objetos Al resto De la escena Entonces Vamos con el primero Que es En este caso Alphablend Alphablend Tiene una particularidad Y el perro Está en la puerta Llorando Para entrar Así que Va a quedar Un rato Estoy escuchando Un guau Es el perro Alphablend Tiene una particularidad Nos muestra Las caras Del objeto Semitransparente Como dije Acá tenemos un gradiente Que va de negro A blanco Si yo les pongo P y K Pueden ver Que va de negro A blanco Estos son Dos materiales Diferentes En un solo objeto Vamos a analizar Un poco esto Antes para que entiendan Que estamos viendo Tenemos un material De control Que es el de la izquierda Y después Tenemos el material Con el El modo De mezcla Asignado En este caso Alphablend El resto De los ejemplos Son iguales Nada más Que cambia El modo de mezcla En otros materiales Diferentes Entonces Tenemos En nuestro lado Derecho Todos los polígonos Con un material Con Alphablend Alphablend Como les decía Tiene un problemita Y lo pueden ver acá No se si llega A distinguir Si Se viene ahí Al prohibido De la grabación No sabe Como ordenar Las caras Del objeto Para Decir Que una cara Un objeto Está Más cerca de cámara O más lejos de cámara Usa el origen Del objeto Por ejemplo Si yo acá Creo Otro querido Mon Mon Monkey Tenemos un monito Le ponemos un material Con un color Muy Muy Ok No tan tan Brillante Le ponemos Un poco de alfa Y le decimos Que sea Alphablend Vamos a poner Un poco menos Entonces El mono Lo va a dibujar Adelante O atrás ¿Por qué? Porque tenemos Un poco de alfa Porque hay transparencia Si yo me vamos acá abajo Abajo va a estar más negro Más negro está más cerca del cero Más cerca del cero Es más transparente Más cerca del uno Más cerca del blanco Más cerca del blanco Más transparente Entonces Identifica perfectamente Que el mono está atrás Ahora vamos a hacer lo siguiente Yo voy a agarrar Voy a poner esta vista superior Voy a agarrar Nuestro amigo El cursor 3D Y lo voy a ubicar Adelante ¿Sí? Podemos ver que el mono Está atrás del objeto Y se dibuja Perfectamente Atrás del objeto Por más que tenga transparencia Los dos objetos Se dibuja el mono Claramente atrás Ningún problema Entonces voy a Con el cursor adelante Recordemos que mi cámara Está acá ¿Sí? Yo estoy mirando para acá Vamos a poner el cursor ahí Yo voy a seleccionar el mono Que claramente está atrás Y voy a hacer W O clic derecho Depende de lo que seleccionen Set origin Vamos a hacerlo acá al costado Origin to cursor Y fíjense lo que va a pasar Sobre el cursor 3D primero El origen del mono Que estaba en su centro Pasó a estar acá adelante Voy a hacer control Z Y ahora fíjense acá Lo que va a pasar Control Shift Z Para rehacer el cambio Y un, dos Ahora el mono se dibuja adelante Esto es porque Alphablend Como mencionaba No sabe bien Cómo ordenar Las caras Del objeto Porque Ordena el objeto En base a la posición De su origen Si el origen de un objeto Está más cerca de la cámara Entonces Ibi Va a considerar Que ese objeto Se tiene que reanalizar primero Se tiene que componer Encima Del que está atrás En caso de que El que esté atrás También esté siendo mezclado Por Alphablend Así lo se ordena Entonces Esto nos trae un problema Nos trae el problema Que en un objeto Que tiene Una forma Redondeada Como este Cuando yo mire De este lado Estas caras De acá No va a saber Dónde representarlas Porque Estas caras de acá Pertenecen a este objeto Y el centro Y el centro del objeto Está determinado acá Pero Determina todo el objeto No determina caras Individuales Dentro del objeto Entonces Tenemos este problema Que las caras Están mal Ordenadas Al momento de representarlo Esta es una limitación De Alphablend Y la forma De darle vuelta A esto Es Darle la vuelta A esto Sería Vamos a correr El mono Por lo menos Vamos a ponerle El cursor Tras De encima Atrás Para que se representen Aceras Y la decía La forma De darle la vuelta A esto Como para Zafarla Es Activando Backface Cooling Backface Cooling Lo que va a hacer Es que Las caras Que están Dándole la espalda A la cámara Estoy buscando Notaciones Las caras Que están Dándole la espalda A la cámara Estas que están acá Las normales De esta Bien presterado Las normales De la otra Van para El otro lado Estas son las normales En rojo Las contracaras Las que Tienen la contracara Apuntándole a la cámara No se van a renderizar Entonces El objeto Aparece Transparente Esto es muy útil Cuando tenemos Una ventana Cuando tenemos Un vaso O un vaso Que no queremos Que tenga mucho detalle Reflexión Ya vamos a ver Más adelante por qué O cosas relativamente Simples y planas Esto nos ayuda muchísimo Porque al no dibujar La cara que está atrás No tenemos el error De ordenado De sorting Esto Tiene también Su problema Porque esto Está bueno Si lo estamos Viendo desde adelante Pero cuando lo miramos Desde arriba Tenemos el problema De que Ahora Si tomamos la cámara Esto mirando desde arriba Nuestra cámara Ahora está Acá arriba Nuestra cámara Ahora está Acá arriba Tenemos Estas Caras Dándole el frente Y tenemos Estas caras Dándole el frente A la cámara Entonces Tenemos estos problemas De dibujado Acá no hay vuelta Desgraciadamente Acá no hay solución Es una de las limitaciones Del alfablan Cuando tengamos Estas formas Donde tenemos Dos caras Apuntándole Vamos a sacar El mono Que me está tapando El gris Las annotations Cuando tenemos Dos caras Apuntándole A A la cámara Simplemente En un solo objeto Cuyo centro Está en su lugar Y procesará Como dijimos El objeto entero No procesa Las caras Independientes Dentro del objeto Eevee No va a saber Cómo Componer Las dos caras Y nos va a mostrar Una cosa mezclada Media rara Que es lo que vemos acá En otras palabras El alfablan Es muy lindo Tiene una Transparencia Muy suave Pero tiene limitación Del ordenado De caras Muy bueno Para hacer vidrios Que son una cosa plana Que se van a poner En un lugar separado Pero si El objeto Tiene la propiedad De alfablend Si tiene Un poquito De transparencia Vamos a tener Ese programa De las caras Y Esto no pasa Solamente De una parte Transparente Porque yo puedo Forzar El Gradiente Para que sea Mucho más opaco Arriba Entonces acá Ya no se ve Transparente Pero cuando me mueva Vamos a tener El programa De ordenado De caras Porque si bien Esta parte de arriba Es completamente opaca Porque es completamente Blanca Tiene propiedad Ese material De alfablend Por lo tanto Al tener la propiedad De alfablend En blend mode No importa Que sea opaco O no Simplemente El motor No va a saber Que hacer con las caras Si Ahí está Completamente opaco Alfa 1 Y tenemos Todo roto Porque Al dar la propiedad De alfablend El sorting Se vuelve Un problema Es ahí donde Si no estamos usando Alfa Si estamos usando Un objeto Completamente opaco Lo vamos a querer En opaco Y ahí no vamos a tener Ningún problema De dibujado De caras El siguiente modo El siguiente modo Es Alfa clip Alfa clip Es interesante Alfa clip Lo que hace Es usar Vamos a seleccionar Primero el objeto Para que se me habilite Las opciones Ahí estoy Alfa clip Va a habilitar Esta opcioncita Acá abajo Si yo tengo Alfa blend Por ejemplo Esto va a estar Clip threshold Va a estar deshabilitado Así que vamos a habilitar Alfa clip Y lo que va a hacer Es que todos los valores Abajo de esto Van a ser Completamente invisibles Si Recordemos Negro Es más cerca del 0 0.97 Todo lo que está Abajo de 0.97 Va a ser Completamente recortado Alfa clip No tiene el problema De ordenado de caras De sorting de caras Que tiene el alfa blend Pero Como pueden ver Es un recorte duro O sea Todo abajo De este valor Desaparece Esto Que al principio Puede parecer Medio Como Es muy útil Cuando hay que hacer Algo con patrones Como con rejas O O rejillas O Cosas finas Que tienen muchos Abujeritos Entonces nos resulta Relativamente conveniente Hacer Vamos a dejar esto Como estaba antes Estoy pensando En el momento Porque tengo el perro Que me está mirando Por la puerta Como mencioné Entonces Uy Nosotros tenemos Esto acá Texture paint Tengo que meter Material Vamos a meter Base color Y el base color Vamos a meterlo De serlo bestia Al alfa En color data Entonces lo que va a pasar Es que cuando yo Dibuje Si a este material Le doy Alfa clip Cuando yo dibuje Me lo va a hacer Transparente Entonces en este caso Si yo tuviera Como una Y perdón En la Cosa Si yo tuviera Como Si fuera una baranda Y en esa baranda Tengo Rejas Ya te dejo entrar Estamos rotos Que termino con el tutorial Vamos a tener En el modo clip Todo eso recortado O sea básicamente Las cosas que no queremos Y funciona bastante Bastante bien De hecho Se usa para esto Sumado a esto Seguramente vamos a Querer agregarle Una luz Que no estoy teniendo Porque la deshabilité La deshabilité Vamos a agregarle Una luz Spot 250 Y van a ver Que la sombra Es completamente dura Eso es porque Esto lo voy a decir En otro video Se lo comento acá Para que tengan El ejemplo completo De la reja Van a querer agregar Shadow mode En alpha clip Entonces La sombra Va también Reconocer El clipping Va a reconocer También El clip Threshold De la imagen Que estemos usando Como alpha O del alpha en sí Para recortar la sombra Y nos da Esa sombra Lo cual nos ayudaría Mucho Cuando tenemos Como dije Rejas Alambrados Cualquier cosa Que tenga un patrón Y sea muy fino Para no usar 200 millones de vértices De geometría Podemos usar Alpha clip En este caso Alpha clip Es Prendido O apagado Mientras esté Abajo de este valor Se apaga Mientras esté Arriba de este valor Queda prendido Lo que nos lleva Al siguiente Alpha Hashed Alpha Hashed Es particular Alpha Hashed No tiene el problema De ordenado De caras De Alpha Blend Aguanta degradados Cosa que el Alpha Clip No lo hace Pero Tiene Mucho ruido ¿Por qué? Si pongo el viewport En un sample Y de hecho No voy a hacer El viewport En un sample Lo que voy a hacer Es poner una cámara Voy a poner Una cámara Porque si no Va a ser Porque si no Va a ser Muy complicado Explicar esto Voy a poner Una cámara Ahí Voy a tirar Un render En un sample Perfectamente Y acá podemos ver Lo que tenemos En nuestro render Lo que va a hacer Alpha Hashed Es tirar Sobre las caras Un patrón Aleatorio De prendido Y apagado Esto le va a permitir Hacer el sorting De caras Y también le va a permitir Hacer el degradado Pero como pueden ver El problema que tiene Es una cantidad De ruido bestial En un motor de juego Donde tenemos que hacer Las cosas en tiempo real Esto sería un problema Importante Pero en Eevee Lo podemos solucionar De la misma forma Que lo solucionaríamos En cycles Solucionaríamos En cycles Que es Agregando samples Si yo agrego acá Un segundo sample Y tiro un render Lo vamos a ver Un poco más suave De hecho vamos a hacer Una cosa Vamos a ponerlo acá Vamos a tocar J Para ir a otro Coso Y vamos a poner ahí Y pueden ver ahí La diferencia Y si sigo agregando Samples O muestras Vamos a ir viendo Que 64 128 Esto acá estoy poniendo Nombre al render slot Para tener la referencia Entonces podemos ver Que tenemos Con un sample Teníamos este ruido Con dos samples Tenemos esto Con tres teníamos esto Con 16 Creo que ya era acá Teníamos mucho menos ruido Con 64 se va limpiando más Con 128 Y así El ruido nunca va a desaparecer Por completo Si ustedes lo miran Con zoom Siempre va a caer Un patrón Degradado Es básicamente Lo que ayuda a ser degradado Pero bueno Esas son las pros Y contras Del hash O sea Este patrón Se pira Por sample Se limpia Con muchos samples Lo cual Hace que No tengamos La desventaja Del alpha blend Con el ordenador de caras No tengamos La desventaja Del alpha clip Que solamente puede ser Prendido y apagado Pero Necesita muchos samples Por ende Mucho más tiempo Para poder renderizarse suave En esta última versión Yo ahora estoy usando La 2.83 alpha Este video Debería ser Completamente compatible Con la 2.83 LTS Que va a salir En unas semanas Así que Esto debería funcionar Para más adelante Y en esta versión Ya está incluida La opción De usar alpha hash En pelo Y en pelo Funciona bastante bien Si requiere Bastantes más samples Pero cuando Lo metemos transparencia Al final del pelo Queda muy muy lindo Y muy Y Como lo comparé En renders Con cycles Depende de su máquina Obviamente Y funciona Bastante bastante bien Así que Alpha hash Si tienen La opción De tirar Unos cuantos samples Es una linda opción Para hacer render Con transparencias Degradadas Y sin problemas De ordenado de caras Seguimos con La última forma De hacer que algo Se vea a través De En Eevee Y lo digo de esta manera Porque Esto Entra en un área Completamente distinta De lo que estábamos viendo Antes Antes Estas Tres opciones Alpha clip Alpha hash Y Alpha blend Era una forma De representar En OpenGL Las Las caras De las cosas Y componerlas Esto Es un paso más allá Esto Que estamos viendo acá Que es refracción Es un efecto De pantalla ¿Qué significa Que sea un efecto De pantalla? Que Esto lo Tengo en otros videos Explicado Así que lo voy a explicar Muy rápidamente Como siempre Vamos a repetir Lo que hago Si tenemos la cámara De vuelta Desde arriba Mirando Hacia allá Vamos a tener El fondo El objeto Las letras Y se va a componer Una imagen Que es la imagen Que vamos a ver Los otros Los anteriores modos Trabajaban en Esta parte Más o menos La refracción Como todo Efecto de pantalla Screen Space Algo Trabaja Solamente Con la imagen Final Compuesta Es como si yo Sacara un render O ustedes O cualquiera Lo llevara a Photoshop Y ahí hiciera Alguna truqueta Para que parezca Algo Esto lo pueden ver Muy fácil Si yo empiezo A mover Esto sobre el borde De la vista Y van a ver Que ahí ya no hay Refracción Está el fondo Y no hay Refracción Porque La refracción Desde el punto de vista Que está mi cámara Ahora Necesita que algo Venga desde acá Para poder Verlo Pero la imagen Solamente llega hasta acá Entonces como acá No hay nada Como la imagen No se está renderizando No muestra el fondo El HRI de fondo No tiene nada Para procesar Esa es una de las limitaciones Que tiene Los efectos de Pantalla Screen Space Sin embargo Son muy rápidos Muy simples Muy simples Muy simples Y nos da Esta ventaja En los rasterizadores De tener efectos Muy complicados Para simular Entre comillas Lo que sería un ray tracing Pero no lo es Es simplemente Que agarra la imagen final Con un par de truquetas Y nos da Un resultado Que parece Refracción Dicho esto ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo activamos? ¿Qué botones tenemos que apretar? Como dijimos Esto no implica Ningún blend mode Que tiene hasta acá Ni acá Si implica esto Pero antes de llegar a este punto Tenemos que ir a las opciones de render del motor Y activar Screen Space Reflections Screen Space Reflections Nos va a activar Este sistema de Efecto De postproducción Digamos En tiempo real Para las reflexiones Si yo lo desactivo Podemos ver que El piso Ya no empiezo a ver Lo que está atrás Si yo lo activo Empiezo a ver un poco El reflejo De lo que está ahí atrás Y si yo Este material Le saco el roughness Podemos ver que Puedo verlo un poco mejor Por el reflejo De mi fondo Lo que está acá al costado Es la limitación Que les decía Como está cerca del borde Del viewport Como no tiene información Para trabajar Me va a mostrar el fondo Necesitaría tener Más información O configurarle un poco Nos da un poquito La opción De poder ajustarle El borde Edge Fading Para que haya Para que use más Todavía lo que está en pantalla Obviamente lo hace más obvio Más duro Por eso existe Edge Fading Para disimularlo Y preferentemente Si van a hacer Algún efecto así De pantalla De reflejo Van a querer tener Algún efecto de Roughness Para disimularlo Lo más posible Todas vueltas Todos trucos Para lidiar con esto El punto es que Una vez activado Screen Space Reflections Dentro de esa opción Todavía no tenemos refracción Hay que activar Refracción Una vez que activamos Refracción Cualquier material Que dentro De los settings Tenga la opción Screen Space Refraction Activada Va a empezar A hacer Procesar Refracción La única cosa Que nos falta Aparte de activar Screen Space Reflection Refraction Y en el material Screen Space Refraction Un, dos, tres cosas Distintas Es Darle al material Propiedades de Transmisión Que en este caso Yo estoy haciendo Con un Gradiente Si te puedo seleccionar Y si puedo seleccionar El material correcto En compo Ahí está Que yo en este caso Le estoy dando Transmisión Con este gradiente Que tenía antes Que es el mismo Que tengo acá al costado Si yo le saco El gradiente El material completo Puedo manejar La transmisión Que sea cero O empezar a darle Más transmisión En este caso Si Quizás lo notaron Quizás no Van a ver Que La Transparente La parte transparente Está arriba Y en los otros Ejemplos La parte transparente Está abajo Eso es por Lo siguiente Y es algo Que tienen que tener en cuenta Cuando trabajan Con refracción Que es una cosa Completamente distinta De lo que estamos Trabajando antes En el caso del alfa Mientras más cerca De uno están Más opaco es Menos se deja ver A través Mientras más cerca Del cero está Más transparente Es Más transparente Es Por lo tanto Cuando yo pongo El gradiente Mientras más negro es Más cerca del cero está Más transparente Es con alfa Mientras más blanco es Más cerca del uno Está el valor Más opaco es Con el tema De la transmisión Es diferente La transmisión De un objeto Por defecto Está en cero Porque es cero Transmisivo No pasa nada A través Entonces No transmite Nada de información De un lado a otro ¿Sí? Transmisión cero No deja ver No deja pasar nada Entonces Cero Negro Va a ser Completamente opaco A medida que dejemos Pasar cosas A través del material Le habilitemos Transmisión Vamos a ir Estando más cerca Del uno Cuando Active Perdón Active space Refraction Acá abajo En los settings Entonces como Estando más cerca De uno Va a decirle Si Deja pasar Información a través Tuyo Lo hace más transparente Eso hace que El color blanco Más cerca de uno Va a ser más transparente Por eso Transmisión Es un valor Al revés De lo que es el alfa Si podemos decir Que los dos Dejan ver Tanto alfa Como transmisión Dejan ver A través del objeto Pero el principio Por el que trabajan Es completamente distinto Por eso hay que pensarlo De una forma Completamente diferente La última cosa Que tenemos que saber Sobre la refracción Es que por defecto Ustedes lo van a ver así Para hacer un bloque sólido En cycles Para solucionar esto Usaríamos un solidify Para darle algo De volumen Al objeto Si Si yo tengo Un volumen En cycles Entra el rayo Y esto Haría una cosa así Lo ocasiona Una reflexión Muy 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 Entonces Usaríamos un solidify Para darle algo De volumen Entonces entra el rayo Se distorsiona Y tenemos una distorsión Y ahora También tenemos Un valor de Índice de refracción Para manejar esto Pero Para evitar el efecto Bola de cristal Tenemos que darle Un solidify En el caso de Eevee Como esto es un efecto De pantalla Que tenga caras atrás No afecta demasiado Entonces ¿Cómo lo hacemos? Usamos Refraction Depth Este Refraction Depth Va a simular El que nosotros Le hagamos Un solidify A la geometría Entonces Con este Refraction Depth Nosotros hacemos Le damos un par de milímetros 0,1 Y hacemos que parezca Un pedazo de vidrio Finito O 0,5 Hacemos que parezca Un pedazo de vidrio Grueso O 0 Hacemos que parezca Una pieza sólida De vidrio Refractando A través de eso En este caso Si no me equivoco Yor también debería afectar Así que también Tenemos el Yor Como Índice de refracción Como un valor Para controlarlo Pero Por más que tengamos Índice de refracción Para manejar La densidad De esta parte De acá Yor También necesitamos Tener Este valor De acá Que es El ancho Del cristal Que tenemos Como si fuera relevante El ancho Entonces El ancho Lo conseguimos Con este Refraction Deft Entonces Para recopilar Esto de refracción Que es bastante Más rebuscado Que los otros Que estamos viendo Antes Tenemos En las opciones De render Que prender Screen Space Reflection Dentro de las reflexiones Habilitar Refracciones Todas estas opciones Las vamos a ver En otro video No viene el caso Ahora Dentro del material Tenemos que habilitar Screen Space Reflection Y dentro De Mismas Settings Configurarle También El grosor Del vidrio Entre comillas Para que se vea De determinada manera Así que Recapitulando Un poco Porque este fue Un video Bastante largo Y bastante denso Escuchando hablar A mi Repetitivamente Constantemente Tenemos Por un lado Workbench El motor De render Principal De nuestro viewport Que trabaja Con Un tipo De Transparencia Un tipo De transparencia Completamente Distinta A lo que Usa Eevee O lo que Usa Cycles Se puede Configurar Desde el material Si tenemos La opción De material Activada O desde Objetos Si tenemos Color de objeto En Viewport Display Configurado Después Después De Workbench Motor Pasamos A Eevee Tenemos Alpha Blend Ventaja Se ve Un lindo Degradado Desventaja Orden De las Caras Si Tenemos Caras Superpuestas En Alpha Blend No Vas a Ver El objeto Como Ordenarlas Más Allá De Que Use El Origen Del Objeto Como Para Ordenar La Posición Del Objeto Alpha Clip Prendido O Apagado Muy Bueno Para Hacer Rejas Para Hacer Patrones Para Hacer Cosas Finas Recuerden Que También Pueden Activar La Opción De Shadow Clip Para Que Las Sombras Acompañen Al Alpha Clip Y No Quede Como Que Tienen Una Sombra De Un Broker Cuadrado Sobre Debería Tener Un Dibujito De Alguna Reja Algún Patrón Alpha Hashed Alpha Hashed No Tiene Problema Que Tiene Alpha Blend Para Ordenar Las Caras No Tiene Problema Que Tiene Alpha Clip Que Solamente Es Prendido Apagado Pero Tiene El Problema De El Ruido Se Soluciona Más Samples Más Tiempo De Render Refracción Una Cosa Completamente Distinta A Las Otras Es Un Efecto De Pantalla Se Agarra La Imagen Final Del Render Que En Pantalla Y El Motor De Render Usa Eso Para Poder Generar Una Distorsión Y Componer Y Dar La Ilusión De Que Hay Un Reflejo O Hay Una Refracción Una Cosa Completamente Diferente A Las Anteriores En El Caso De La Refracción Como Mencionaba Transmisión 1 Es Donde Más A través Se Puede Ver 0 Es Donde Más Se Puede Ver En El Caso De Los Alpha 1 Es Lo Más Opaco 0 Es Lo Más Transparente Espero Que les haya gustado Espero Que les haya servido Me tengo que poner A trabajar En otros Proyectos Así que Nos veremos En Los próximos Videos Y dejar Entrar El Perro Que Se Fue Así que Nos Vemos En La Próxima Adiós